Una mariposa entra en la prisión de Cabo Sunión, donde se encuentra aprisionada el alma de Poseidón. Podemos ver su tridente con el sello de Atena. De repente, esa mariposa le habla al alma del emperador de los mares y se burla de su situación. Pero Poseidón le responde a la mariposa que solo está descansando y que, en cambio, él fue reducido a un simple bicho. Y es así que nos damos cuenta que esa mariposa es Hades, el emperador del inframundo. Hades le responde a Poseidón que es verdad que perdió con Atena y que perdió el cuerpo que tanto apreciaba, así como a sus 108 estrellas malignas, pero que tiene la certeza de que algún día lo recuperará y que al final dominará la tierra. Y después le dice a Poseidón que tiene algo que pedirle. Hades le cuenta a Poseidón que dentro de poco la tierra caerá en una gran catástrofe y será destruida y quiere que Poseidón le ayude a evitar eso. Poseidón le responde que ambos intentaron acabar con la tierra y que los santos de Atena lo evitaron siempre. Hades le responde a su vez a Poseidón que los santos de Atena se encuentran atrapados en una dimensión donde no hay cielo ni tierra. Se encuentran atrapados después de la destrucción de sus dominios y que actualmente están arropados por el cosmos de Atena pero que tardarán en regresar a la tierra y mientras eso sucede la tierra está desprotegida y después de decir esto Hades rompe el sello de Atena y libera a Poseidón. Hades le dice a Poseidón que hay algunas almas deambulando y que llamará a las que tengan conexión con él les dará una vida temporal para que las comande y evite la destrucción. Poseidón cuestiona a Hades cómo alguien como él que quería destruir la tierra ahora desea protegerla. Que debe ser una gran catástrofe la que se avecina para que haga eso. Hades responde que no confunda que no es lo mismo dominar la tierra con base en el miedo a que haya una destrucción absoluta que eso no vale la pena y se despide de Poseidón. En otra escena podemos ver en las ruinas de Rammus que un poder emerge y se ve decir a alguien que los humanos son unos estúpidos que siempre se están levantando contra los dioses pero que ahora han llegado al punto de matarlos y que el tiempo de que reciban su castigo ha llegado. Mientras dice eso podemos ver que en la tierra se están presentando catástrofes como la caída de meteoritos que están causando incendios y la ONU tuvo que decretar estado de emergencia. En la siguiente escena podemos ver que Shaina y Kiki van en busca del templo de Némesis la diosa de la justicia y venganza divina. Mientras se dirigen al templo se levantan unos cadáveres y estos obstaculizan su paso. Entonces Shaina ataca con su garra de trueno y Kiki con su psicoquinesis sin embargo los cadáveres se vuelven a restaurar y de repente podemos ver que alguien llega a ayudarlos. La persona que llega a ayudarlos es Sorrento de Sirena. Sorrento acaba con los cadáveres usando su sinfonía de muerte. Sorrento a su vez le dice a Kiki que no se dirija a él como si fuera su aliado y que él no es responsable de las calamidades que se están presentando. Adicional indica que su señor Julián solo se encuentra viviendo con tranquilidad y que no ha percibido el despertar de Poseidón en él y de repente los tres son atacados por un guerrero de la diosa Némesis. Aparentemente este guerrero tiene un poder superior al de Sorrento y después son llevados ante la diosa Némesis. Kiki le reclama a la diosa el por qué está dejando caer meteoritos en la tierra. A su vez Sorrento le pregunta educadamente el motivo de su despertar. El guerrero de Némesis le reclama el tono que usa Kiki para dirigirse a su diosa pero la diosa Némesis le dice a su guerrero Cadmus que por el momento se siente benevolente y explicará el motivo de su despertar. A continuación explica que es la diosa de la indignación, la justicia y venganza divina y es la encargada de impartir justicia en nombre de los dioses del Olimpo y despertó por la insolencia de los humanos hacia los dioses. Némesis les recuerda la muerte de Hypnos, Thanatos y de Hades. Kiki se apresura a responder que fue por el bien de la tierra y a su vez Némesis le responde que un buen humano acepta la voluntad de los dioses sin cuestionamiento. Después Némesis les explica lo que hará con la humanidad, les pide que levanten la mirada y les enseña que la luna tiene un color rojo como si estuviese manchada de sangre y que parece que tiene el doble de su tamaño. Después les aclara que no es la luna sino su representación el asteroide Adastea, el cual guiado por su voluntad ejecutará su castigo divino en un plazo de 10 horas a partir de ese momento y terminando el plazo el asteroide se dividirá en miles de fragmentos que debido a la gravedad se impactarán en la tierra quemando la tierra evaporando los mares acabando con la humanidad por completo. Némesis les dice que el querer salvar la tierra no justifica matar a un dos y que ese es el castigo adecuado. A continuación dice que la conversación terminó y les pide que se retiren, sin embargo al oír el castigo que planea Némesis Sorrento le dice que si cree que después de oír lo que le hará a la tierra se irán así como así. Némesis le dice a Sorrento que si acaso no quiere aprovechar las 10 horas que le restan a la tierra pero Sorrento responde que ya no vale la pena seguir hablando y ejecuta su clímax de muerte final pero después Sorrento es atacado por Cadmus por la espalda y aparecen otros guerreros diciéndoles a Shaina y Kiki que se queden quietos. Después Cadmus se dispone a cortar la cabeza de Sorrento pero antes de que Cadmus le corte la cabeza se interpone el tridente de Poseidón ante el asombro de todos los presentes. Entonces Sorrento toma el tridente y le pide a Shaina y a Kiki que tomen fuerte el tridente y así los tres son teletransportados a donde se encuentra Poseidón y después ante la alegría y sorpresa de Sorrento, Sorrento le pregunta al cuerpo de Julián solo si ha despertado pero a su vez también se escucha una voz que dice que no está solo que también han vuelto y vemos a los seis generales marinos que habían muerto los vemos que han vuelto a la vida pero con sus escamas de color negro vemos que están convertidas en Zapuris y por último Poseidón dice perfecto ya estamos todos les ordeno que luchen con todas sus fuerzas para detener el castigo divino de Némesis.